Gareca tiene en el fondo aquel recuerdo, sin embargo su presente tiene un color diferente. De ser el partido más importante, yo creo que es el partido más importante del país. Esto es un partido que juega todo el Perú. Y a pesar de algunas interrogantes de colegas argentinos que incidieron en el tema de la nacionalidad. De que si se ganar Perú, lamentablemente lo va a condenar al equipo argentino. No, ya me expresé, más de eso es ser reiterativo, defiendo, esto es estrictamente profesional. ¿Te gustaría en un futuro dirigir la selección argentina? En este momento estoy dirigiendo la selección peruana. Y el temor que sea uno de su país, que los deje sin Mundial. Gareca es un orgullo y bueno, si nos tiene que dejar afuera, nos tiene la culpa. Decisivo y de cierto temor. O sea, hay temor por lo que pasa en esos 90 minutos. Restó importancia a la bombonera, que será el escenario del crucial encuentro. Nos importa ganar. La selección está mentalizada para ganar. Me pareció un tanto tendenciosa la pregunta de los colegas argentinos que han venido a cubrir esta conferencia. Porque Ricardo Gareca está clarísimo, va a guardar el pasaporte en la mesa de noche. Y va a ser un profesional con la selección peruana. Ahora vamos a ver las declaraciones de Jorge Luis Pinto. Como la única vez que ha quedado Argentina para un Mundial, fue con Perú jugando de local y en el mismo estadio que creo van a jugar. Siempre la opinión autorizada de Jorge Luis Pinto es bienvenida. Profesor Pinto, ¿cómo está? Raúl Romero de Panamericana, ¿cómo está? ¿Cómo anda Raúl? Y más cuando estamos a puertas de la Argentina-Perú por las eliminatorias. Usted que conoce tanto el fútbol peruano, nos gustaría saber cuál es la opinión del próximo partido entre Argentina y Perú. Sí, pues sin duda, un partido que puede ser histórico, de mucha tensión, de mucho atractivo. La visión del estratega cafetero de ambas selecciones. Argentina con un nuevo entrenador tratando de estructurar un equipo y con un poco de inseguridad en su rendimiento. Perú más maduro en su formación táctica, en el proceso que viene. La prensa argentina no deja de referirse sobre el duelo frente al equipo de Gareca. Yo quiero decir que Gareca da conferencia, San Paoli se va a Europa, Gareca da la lista en persona, San Paoli, y le pueden preguntar, ¿por qué no pusiste a este, por qué no pusiste a lo otro? San Paoli la sube a la web, Gareca respondió a todo, San Paoli a nadie. Gareca le dio la bienvenida a Perú, a la prensa argentina, San Paoli le huye a la prensa argentina. San Paoli dio a conocer la lista de convocados y la ausencia de Higuaín fue la gran novedad. O sea, Messi nos sigue manejando todo. Hasta acá nos manejó todo Messi, los amigos, mirá cómo estamos. Están nerviosísimos los argentinos con ese partido que se avecina. Sigamos con el buen momento de los peruanos porque Raúl Rodríguez tuvo una buena actuación. Raúl Rodríguez.